La bohemia, la bohemia, la bohemia de Bebeto. Regresamos en vivo, Bebeto TV. Dime, Carlenis. Vamos a deleitarnos como cada miércoles en la bohemia de Bebeto. Escuchando canciones románticas y haciendo peticiones. Bueno, talento nuevo, mi hermano. No, eso es interesante, además de que esta hora del día te pide como ese relax, te pide como hacer un alto en el camino. Correcto. Y que tú puedas escuchar estas canciones que te llegan al corazón y que tú puedas como reintegrarte luego de que tú escuches estas bohemias aquí en Bebeto TV. Bueno, ¿quién tenemos de invitado al día de hoy? Una joven que canta y encanta en el Hotel Lina, además de unos trovadores invitados. Dale para allá. Así es, presentando en la bohemia de Bebeto, la dulce voz de Diana en la bohemia de Bebeto. Dale para allá. ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!